¡Suscríbete al canal! Y para eso, en el interior del vehículo Vengo provisto de esta pistola Es una pistola termómetro, temperatura máxima De última generación Que nos permitirá ver dentro del coche exactamente La temperatura que hay a través de este láser Y nos vamos a ir midiendo, ¿ves? Por ejemplo, ahora Vamos a apuntar al suelecito Ahí pone 55 55 gradazos en el suelo Vamos a abrir el coche, chavales Vale, abramoslo Aquí lo tenemos Bueno, acabamos de abrirlo Y lo primero que podemos ver dentro de mi buga Es efectivamente una bolsa Y aquí está mi buga, porque me encanta cuidarme Y una bolsa de chuches Pero bueno, vamos a ver cuánto calor hace dentro del habitáculo Cerramos el coche Nos sentamos encima de los fritos Y vale, chavales Créedme, es un poco complicado grabar así Vamos a ver Apuntando al volante Dice que hace 58 gradazos, ¿vale? Vamos a ver aquí en el salpicadero Que le está dando el sol A tope Disculpadme Porque es complicado grabar así Aquí tenemos el salpicadero Apuntamos al salpicadero Y según pone aquí Apuntado al salpicadero Podemos ver que pone 62 gradazos 63 grados en el salpicadero 50 y pico en el volante ¿Vale? Aquí en el volante Como podemos ver 58 grados en el volante Y vamos a ver ahora en mi cara En mi cara no sé cuánto pondrá Pero bastante también Chicos, aquí hace un calor de mil diablos Estamos en un horno Pleno julio Acabamos de comprobar La temperatura que hace Sin ningún tipo de aparato chino Sin la lona china que vamos a poner Y mañana Vamos a hacer el mismo experimento Misma hora 3 de la tarde Vamos a comprobar Qué temperatura hay Cuando esté la lona puesta Durante todo el día Recordemos 58 grados en el volante 60 y pico en el salpicadero Si no recuerdo mal Y vamos a comprobar Si la lona de los chinos Funciona o no funciona Lorenzo Bueno, pues aquí estamos Como podéis ver Acaba de pasar ya un día entero En la magia del cine Ya está Aquí estamos Y en este día hemos puesto este parasol Un parasol de los chinos Bueno Siendo sinceros Este no es de los chinos Es del taller Tenemos mucho más calidad Un poquito más grande Pero los podéis conseguir iguales En los chinos Por cierto Mucho mejor de papel de plata Que de cartón Eso es no Vamos dentro para comprobar Con nuestro artilugio mágico La pistola de medir la temperatura Cuál es la temperatura Comparada con la de ayer Recordemos Si no recordamos mal Creo que eran 50 y pico grados En el habitáculo Y 60 y pico en el volante Bueno, vamos a medir Ahora vamos a empezar Directamente Sin trampa ni cartón Con los asientos Vale Un segundo Vamos a poner el láser Que me flipa Ahí está Aquí pone que hace 35 grados en los asientos Como podéis ver Una diferencia bastante notable Comparado con lo que vimos ayer Y vamos a medir el volante Que eran 60 grados Y el volante también Son 36 grados Comparado con los 60 o 70 Casi que ponían ayer Entonces ¿Qué sacamos de conclusión? Que efectivamente Los parasoles funcionan Los parasoles incluso del chino De 3 euros Y estamos ahorrando Bastante pasta En el mantenimiento del motor Si tenemos en cuenta Que en verano No ponemos estas cosas Y vamos a poner el aire acondicionado Todos los días Para bajar a 21 o 22 grados Como temperatura de confort Estamos obligando al motor A trabajar mucho más Que bajarlo de 35 a 21 Incluso mucha gente Ni siquiera pondrá el aire Con esta temperatura Y otra cosa importante El sol le da los plásticos Y los joroba Si pones esto Evitas también eso Y conservas bastante mejor Lo que es el interior Del habitáculo Así que nada Son todo ventajas Ya sabéis Podéis comprar los parasoles En los chinos O si no Os lo dan vuestro taller gratis Tenéis la suerte De conseguirlos Etcétera Y todo lo demás Nos vemos en el siguiente vídeo De Payamotor No hay mucho más que decir Dejar vuestro like Vuestros comentarios Y todo lo que queráis Ahí en esta sección Y suscribiros Activar las notificaciones Me piro porque hace un calor Que me estoy muriendo ¡Gracias!